El lunes se abre el plazo del periodo voluntario de pago del IBI este año más barato. Este jueves pleno ordinario de la corporación. 500 obras de Vázquez de Sola embellecerán el antiguo ayuntamiento. Este jueves cabalgata en la feria de Guadiaro que este miércoles se inicia con la coronación. El sábado gala benéfica en los jardines del Santa María Polo Club. La playa de Sotogrande está siendo regenerada con arena de la desembocadura del Guadiaro en unas obras que lleva a cabo la demarcación de costas. El teniente de alcalde de la zona, Óscar Ledesma, ha visitado en la mañana de este miércoles los trabajos que se llevan a cabo y que se desarrollan en la playa del Cucurucho, en la zona de las viviendas de colores entre los espigones y la desembocadura del río. Se está aportando arena extraída de la bocana del río. Se trata de unas obras muy demandadas, sobre todo tras los temporales del pasado invierno, que habían provocado una pérdida importante de la arena de la playa. En este sentido se pronunció el teniente de alcalde de la zona de Guadiaro, Óscar Ledesma, que cree que todavía queda mucho por hacer para recuperar la playa tal y como estaba. Pues nada, visitando aquí la aportación de arena que se viene realizando por parte de costas y que la verdad que se agradece por parte del ayuntamiento su aportación y su contribución para una regeneración de esta playa, aunque entendemos por otra parte que evidentemente como vemos puede llegar a ser insuficiente debido a los temporales y a la desembocadura del río y entiendo también que igual se debería aportar en el mes de mayo, más lo que también entiendo las condiciones meteorológicas, pues igual no dieron lugar a ello, ya que en el mes de junio en esta fecha pues es una temporada más donde la playa se encuentra ya con algunos que otros bañistas. De todas formas agradecer así la contribución que están haciendo y bueno, pues invitar a que sigan continuando con ello para poder regenerar la playa. Es meridiano de la semana, miércoles 27 de junio de 2018. Comenzamos la información de Canal San Roque Televisión y redes sociales. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la teniente de alcalde de Hacienda, Mónica Córdoba, informan que desde el próximo lunes 2 de julio se abre el plazo en periodo voluntario para abonar el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica, el IBI, correspondiente al ejercicio 2018. Este próximo lunes se abre el plazo del periodo voluntario para el abono del impuesto de bienes inmuebles, IBI, que este año será más barato. El recibo de la contribución urbana de 2018 será inferior en San Roque al del pasado año, una media de entre 25 y 40 euros. El Pleno Ordinario aprobó la reducción del tipo de impuesto sobre bienes inmuebles del 0,47 de la base catastral al 0,42. Además, se ha introducido una nueva bonificación para las familias con menos recursos que residan de alquiler en viviendas públicas. El periodo voluntario expirará en octubre. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos pueden recoger los dípticos en la oficina de recaudación en la Plaza de Andalucía y en las alcaldías de los núcleos de estación Puente Mayorga y Guadiaro, en horario de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. La teniente de alcalde de Hacienda, Mónica Córdoba, ha querido recordar a los contribuyentes que podrán hacer uso de las modalidades de pago y gestión de cobros por las entidades bancarias colaboradoras, domiciliaciones y dípticos y que se puede solicitar el fraccionamiento del pago en periodo voluntario. Finalizado el plazo de pago voluntario, se procederá a su cobro por vía ejecutiva con el consiguiente apremio. El alcalde señaló que esta reducción es el tercer compromiso que afectará a todos los propietarios de viviendas. Se trata de la reducción del tipo de la contribución urbana al mínimo histórico en el municipio del 0,42, cinco puntos menos que en la actualidad. Este impuesto, según ha señalado el primer edil, es de regulación estatal, pero es competencia municipal la fijación del tipo de aplicación sobre la base catastral del inmueble que debe situarse entre el 0,40 y el 1,10. En el municipio se ha fijado la mayor parte del tiempo en el 0,55, si bien en los últimos años se ha situado en el 0,44 o en el 0,47. Pues bien, en 2018 bajará del 0,47 al 0,42, colocándose en el tipo más bajo de la historia y rozando el mínimo legal. El primer edil recordó que en junio del pasado año, con motivo del Ecuador del mandato, anunció una nueva política fiscal que se comenzó a materializar en julio con la aprobación de la reducción del impuesto de vehículos de tracción mecánica, más conocido como el sello del coche. El alcalde de San Roque ha convocado una sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno a celebrar el próximo 28 de junio a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Palacio de los Gobernadores para debatir los puntos consignados en el orden del día. Este jueves se celebrará el Pleno Ordinario del mes de junio. Hay que destacar en Economía y Guardad y Atención al Ciudadano la propuesta de aprobación si procede de una modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. En el área de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Fomento de la Actividad Económica se aprobará si procede solicitar al Ministerio de Fomento la adopción de medidas tendentes a adecuar la pasarela peatonal si tentara guilla, dejar sin efecto el inicio de los trámites para el desmontaje de la misma y que en tanto se realicen las obras de adecuación y mejoras de la pasarela peatonal se obtendrá la renuncia presentada por la adjudicataria del Local Comercial Nº 21 destinado a pescadería del Mercado Municipal de Abastos, Diego Ponce de San Roque con el inicio del nuevo expediente para la adjudicación de dicho local. En el Pleno se llevará la aprobación si procede de moción de alcaldía sobre rechazo a la creación por parte de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras de un fundadero en las costas de San Roque. También se llevarán mociones presentadas por razones de urgencia. En dación de cuentas se dará cuenta de los reparos correspondientes al mes de mayo de 2018. Dar cuenta de escrito de alegaciones presentado por Sotogor Cofta S.A. y el escrito presentado por Empresas Vivienda y Edificios Rebelirados S.L.Web, entre otros. El artista sanroqueño Andrés Vázquez de Sola cederá 500 obras en primera instancia al museo que acogerá la antigua Casa Consistorial. El pasado 13 de junio autoridades municipales, el propio Vázquez de Sola y miembros de su familia participaron en el acto de colocación de la primera piedra de la rehabilitación de la antigua Casa Consistorial que se va a dedicar al museo sobre el artista sanroqueño. Andrés Vázquez de Sola, artista sanroqueño y también periodista gráfico que fue reconocido por sus compañeros como el mejor dibujante de prensa mundial ha depositado en la urna un inventario de las 500 obras que va a ceder en primera instancia así como un dibujo realizado para la ocasión. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente de alcalde de Cultura, Dolores Marchena y miembros de la corporación dieron la bienvenida en el palacio de los gobernadores al artista que llegó acompañado de su esposa Angélica, de su hija María y del esposo de esta, Sergio. También asistieron numerosos amigos de Vázquez de Sola. La obra de remodelación de la antigua Casa Consistorial y mejora de su entorno urbano fue adjudicada a la Unión Temporal de Empresas, antigua Casa Consistorial San Roque que lidera la empresa Rus Eifes Infraestructuras por un importe superior a los 2 millones de euros. Este precio supone un ahorro de un millón de euros respecto al que salió a licitación ya que se adjudicó a la mejor oferta económica de las nueve presentadas. El proyecto contempla la conversión de la antigua Casa Consistorial en un centro cultural dedicado al artista sanroqueño Andrés Vázquez de Sola. Además se contemplan obras adicionales como la apertura de un pasaje peatonal entre la Plaza de Armas y la Calle Prevención, el acondicionamiento del depósito de agua, la obtención de aparcamientos en el patio, el cura romero y la peatonalización de la mayor parte de la Plaza de la Iglesia. Ya en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de San Roque aprobado en 2009 y en el Programa de Rehabilitación Concertada de San Roque de 2010 se recoge la mejora urbana de la zona en torno de la Plaza de la Iglesia. El 27 de abril de 2017 se llevó al Pleno de la Corporación la moción presentada por el equipo de gobierno, PSOE y Partido Andalucista sobre la aprobación inicial de una modificación del presupuesto municipal para dar cabida a un plan de inversiones de carácter plurianual 2017, 2018 y 2019 en el que con casi 16 millones de euros procedentes de los remanentes de tesorería se pueden financiar 15 obras en todo el municipio. Este jueves 28 de junio la cabalgata de la Feria de Guadiaro anunciará por las calles de la ciudad el inicio de unas fiestas que se van a prolongar hasta el domingo 1 tras procederse este miércoles a la coronación de las reinas y sus damas. La organización de la feria corre a cargo de la Comisión de Fiestas de Guadiaro y de la Delegación Municipal de Fiestas que dirige el concejal Antonio Navas. Este 28 de junio es jueves de cabalgata de la Feria de Guadiaro. La jornada se iniciará muy de mañana con una diana floreada a ritmo de paso doble a las 8 de la mañana. A las 7 y media tendrá lugar la tradicional cabalgata de feria con pasacalles, charangas, batucadas, carrusel de caballos y carrozas. Sobre las 10 y media está previsto el encendido inaugural del recinto ferial a cargo de las reinas y las damas. Y a las 11 de la noche se procederá a la inauguración de la caseta municipal que contará con música de orquesta dinámica. Ya el viernes a las 3 de la tarde tendrá lugar un almuerzo infantil para niños de hasta 12 años de edad inscritos en la Alcaldía de Guadiaro antes del 26 de junio a la 1 de la tarde. A las 11 de la noche se procederá a la apertura de la caseta municipal amenizada por orquestas dinámica y grupo virtual y paralelamente abrirán las diferentes casetas del Real. Del fin de semana hay que destacar el almuerzo del joven del ayer, el sábado y la celebración del domingo rociero al día siguiente. La feria de Guadiaro finaliza a las 2 de la madrugada con la gran traca final con ramilletes pirotécnicos. Las instalaciones de Puente de Hierro del Santa María Polo Club acogerán el próximo sábado 30 de junio la celebración de la gala benéfica Summer Up the River organizada por la Camerata de Soto Grande. Este sábado se celebrará una gala benéfica en los jardines de Santa María Polo Club. Este evento se hará en favor de la Asociación Linense Centro Contigo que lleva casi dos décadas ayudando a menores en riesgo de exclusión social y de la Fundación Santa María Polo que realiza labores de hipoterapia con personas con discapacidad. Los jardines del Puente de Hierro serán el escenario de una amplia programación musical que incluirá piezas de tango, guitarra clásica e incluso jazz. Las entradas, con un precio de 40 euros, podrán adquirirse en la web de la Camerata de Soto Grande y permitirán degustar el asado argentino que preparará el restaurante La Quinta. Para aquellos que quieran ir en grupo, las mesas son para 8 o 10 comensales y habrá un premio especial para la mesa mejor decorada. Y a continuación, Vicente Crespo nos trae el deporte. ¿Qué tal? Saludos, es tiempo para la información del deporte. También les saludamos, si nos siguen, a través de internet en multimediasanroque.com aunque también pueden visitar la web municipal sanroque.es y donde también tenemos presencia es en las redes sociales. Vamos con el recorrido de las noticias del deporte. Hoy iniciamos este con las promesas de la natación sanroqueña que van a visitar la localidad sevillana de dos hermanas a partir de este viernes, 29 de junio y hasta el domingo 1 de julio con motivo de su participación dentro del Campeonato de Andalucía a Levín por clubes. El evento va a reunir a lo más granado de este deporte donde San Roque acude con sus cuatro mejores nadadores. El viernes arrancan dos hermanas Sevilla, una de las citas andaluzas más importantes de la temporada de verano de natación, el Campeonato de Andalucía a Levín, un certamen de nivel al que concurre el club de oración San Roque con un total de cuatro participantes en los cuadros masculino y femenino. En el cuadro femenino, las bazas sanroqueñas tienen nombre y apellido, Duy Menahú, que competirá en los 100 libres, 100 mariposas, 100 espaldas y 200 espaldas. Natalia Burreco, por su parte, saltará a la piscina para participar en los 100 libres, mientras que Andrea Ledesma luchará por las medallas en los 100 brazas, su prueba estrella. Por otro lado, ya en el cuadro masculino, San Roque contará con la participación de uno de sus nadadores más en forma. Se trata de Alejandro Jarillo, que estará presente en un total de cuatro pruebas, 400 estilos, 100 mariposas, 200 mariposas y 200 espaldas. Y ya está en marcha la campaña de abonados para la próxima temporada que ha presentado ya el Club Deportivo Guadiaro. A partir de este miércoles, día 27 de julio, se podrán llevar a cabo tanto las renovaciones de los abonos como las nuevas altas del Guadiaro, con los mismos precios de la temporada anterior, más o menos. Se trata de la campaña de abonados 2018-2019, bajo el lema grabado en la piel. Una nueva etapa en Primera División Andaluza, en la que los precios se mantienen prácticamente para que todos los aficionados puedan seguir disfrutando de su equipo. La entidad que preside Javier Oncala ha inaugurado oficialmente la campaña de abonados para la nueva temporada con la presentación de la imagen corporativa de los carnets y cartelería. Todo ello con el patrocino de Valeriano. Desde el Club Gran Otan ha agradecido a Alberto López, director gerente de Valeriano, por su apoyo con su primer equipo y el club en general. Por otro lado, también ha mostrado su gratitud a Óscar Ledesma, teniente al alcalde de la zona, así como a su presidente Javier Oncala, que cumple 10 años al frente de la entidad. A partir de este miércoles, día 27 de julio, todos los aficionados, seguidores y amigos podrán adquirir y retirar su carnet por sólo 25 euros en la Administración de Loterías de Guadiaro, el punto de venta oficial. Para ello debe presentar el abono de la temporada pasada, es decir, la de la 2017-2018, el DNI original o una fotocopia compulsada del titular del abono. Recordamos la información destacada de este miércoles 27 de junio a través de los titulares. El lunes se abre el plazo del periodo voluntario de pago del IBI este año más barato. Este jueves, pleno ordinario de la Corporación. 500 obras de Vázquez de Sola embellecerán el antiguo Ayuntamiento. Este jueves, cabalgata en la Feria de Guadiaro, que este miércoles se inicia con la coronación. El sábado, gala benéfica en los jardines del Santa María Polo Club. Así finalizamos. Más información, sanroque.es, multimedia, sanroque.com, redes sociales y canal San Roque Radio. Y este jueves, más aquí, en Canal San Roque Televisión y también en redes sociales. Hasta entonces, feliz tarde. Más información, sanroque.es,